Los mexicanos en Estados Unidos están enviando dinero a casa, en parte debido a los temores de que el presidente Trump pueda colocar un impuesto o restricciones a las transferencias de dinero de Estados Unidos a México. Trump ha amenazado con poner impuestos o detener el flujo de remesas a México para pagar su propuesta de muro fronterizo. Los mexicanos pueden estar tratando de enviar dinero a su casa antes de que Trump pueda bloquear las transferencias. Otro punto importante a considerar es que el valor de la moneda mexicana está cerca de su mínimo histórico. Los mexicanos que ganan en dólares en Estados Unidos pueden aprovechar el tipo de cambio y así los familiares en su hogar tendrán más pesos si la moneda se continúa debilitando. Las personas que trabajan en Estados Unidos tienen mayor poder adquisitivo en México. Las remesas no son algo menor. El año pasado los mexicanos enviaron a casa cerca de 27 mil millones de dólares, un récord en México, ya que se superó el ingreso que se tiene por petróleo a través de las remesas. Si el presidente Trump coloca un impuesto al envío de remesas a México, se costearía el muro en un par de años.